Andando por ahí en las olas de ilusión Desorientado sin ninguna explicación Jesús en la barca por mi nombre me llamó En el instante calmo todo mi corazón En las olas del espíritu navegando con Jesús Por las olas del espíritu en la FJV Andando por ahí en las olas de ilusión Desorientado sin ninguna explicación Jesús en la barca por mi nombre me llamó En el instante calmo todo mi corazón En las olas del espíritu navegando con Jesús Nadando con Jesús Por las olas del espíritu en la FJV Ven a Luao 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 FJV Con Jajaja Gracias por ver el video.